¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Aquí hoy saliendo a ver a uno que otro muertito que se levantan antes de tiempo. ¡Mamás! ¡Madre mía! Mira si te levanta el muerto, ¿no? Sí, güey, no mames. ¿Qué onda, Crisio, Pedro? ¿Qué onda? Todo el mundo. Tiene un chingo de tocadas ahora sí esta semana, bien cabrón, ¿verdad? Sí, esta semana va a estar muy rockera. Híjole, va a estar cabrón seguirlos, pero puta, me encantaría estar ahí. Sí, perfecto, los esperamos a Dutti la banda. Bueno, nos vemos. Bye. Los cabrones se siguen divirtiendo aquí en este lugar tan más verga y bonito. ¡Chingo de gente! Más. La puta madre, mueve mueve para el ambiente. Chicas y la música. Más. Más. ¡Vamos! Ahí vemos una de las bandas que están tocando ahorita, regresamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué conseguimos para tomarnos un refresco, algo así por el estilo, ¿no? Yo pago, yo invito, ¿va?